Nuestro espumante de naranja, Fraun Marión, nació a raíz de que podríamos sacarle un mayor valor agregado a nuestra naranja, a nuestro huerto. Nosotros estamos en el mercado como un producto de excelencia, bajo en calorías, con 4,5 grados de alcohol. O sea, tiene muchas bondades para ser consumido sin problema. Porque está hecho en forma artesanal, no es un producto masivo, es un producto muy bien seleccionado, con fruta seleccionada más que nada. Es 100% natural, no tiene ningún saborizante ni colorante químico. Además, tiene algo tan especial que es ese color diáfano que da la naranja. Gracias por ver el video.